¡Wooow! de agradecimiento para miembros, o sea, hablando de eso pronto, aumenta, o sea, mejoraré los niveles de hecho, probablemente ya lo haya hecho si lo estás viendo y no eres miembro, así que chécalo, ¿vale? habré mejorado los niveles, eso es para, lógicamente para, además de recompensarlo un poco agradecer a los miembros todo su apoyo, pues también para animaros un poco, ahora mismo la verdad la situación está bastante complicada, manteniendo la casa solo mi hermano, ¿vale? y desde 2020 que me hackearon o sea, es que el canal ha ido peor, ¿vale? así que todo ese apoyo ahora mismo, la verdad significa mucho, lógicamente no os lo pido si no encuentro el modo, ¿vale? pues buscaré otra solución lo que sea, ¿vale? pero ahí están esas mejoras si os interesa, podéis considerarlo, tenéis link y lógicamente pues todo el apoyo se agradece muchísimo sobre todo ahora, pero dicho eso, este vídeo sí, está interesante, tío es un tema que he cubierto quizás en alguna que otra ocasión así, por aquí, por allá ¿sabes? pero hoy vamos a ponernos muy seriamente a hablar sobre el que ocurrió con Destiny 2013 y todo lo que cortaron, y es impresionante o sea, vais a flipar, la verdad sí, pasemos ya a ello una incursión en Marte, Europa la Zona Muerte Europea el Cuervo, Osiris, la Desconocida y mucho más, fue recortado de la historia original, donde iban a ser muy distintas las cosas en el verano de 2013, meses antes de lanzar Destiny, Bungie entró en modo pánico, el equipo narrativo liderado por Joe Staten llevaba varios años ya trabajando en la historia del juego, y reuniendo lo que ellos llamaban el Super Cut dos horas de vídeo compuestas por cinemáticas del juego e importantes momentos de la historia luego en julio de 2013 se lo enseñaron a los líderes del estudio y ahí es cuando todo fue mal según seis personas que trabajaban en Destiny, los líderes no estaban muy contentos con el Super Cut decidieron que era muy lineal y rápidamente cortaron la versión de Joe Staten de la historia y empezaron de nuevo, lógicamente en contra de los deseos de Joe Staten quien dejó el estudio poco después de una forma poco amistosa es decir, a quien le gusta que se cargue en su trabajo luego, durante las siguientes semanas el equipo trabajó en una trama completamente nueva reescribiendo Destiny y reuniendo como pudieron los pedazos de la versión que eventualmente lanzarían el septiembre de 2014 muchos se quejaron de aquello encapsulando muchos de los problemas de la narrativa con la famosa frase de la desconocida Exo no tengo tiempo para explicar porque no hay tiempo para explicar con el lanzamiento del rey de los poseídos bastante después muchos vieron la gran mejora de la historia y el esfuerzo de Bungie por cuidar el juego pese a que tenía bastantes problemas de hecho casi se hundió durante los primeros años de cualquier modo el equipo de Kotaku al igual que otros muchos fans del juego se preguntaban sobre el verdadero origen de Destiny la historia original que muchos nunca vimos y fue entonces que lanzaron el famoso artículo la verdadera chapucera historia detrás del desarrollo de Destiny bueno es una traducción es The Messy True Story Behind the Making of Destiny pero es algo del estilo entonces en este artículo que por cierto os dejaré en la descripción tendréis links a este artículo y al resto de fuentes de info mencionadas abajo en la descripción pues Kotaku en particular Jason Reyes shout out al man porque se le ocurrió pasó 13 meses investigando o sea no fue tontería después de conversaciones con más de media docena de empleados de Bungie todo parecía pintar la imagen de que el estudio se vio sorprendido y sobrecogido por el reinicio repentino de la historia también un calendario de producción muy estresante y un número de factores debilitantes incluyendo desafíos técnicos con el nuevo motor del juego en febrero de 2013 Bungie invitó a varios reporteros a sus oficinas en Bellevue las cuales echo de menos en plan Bungie si estás escuchando invita pronto aunque sean las oficinas de Amsterdam ¿sabes? pero nos estamos yendo del tema esos reporteros vieron todo lo que Bungie había estado tramando desde Hallow Ridge en 2010 la idea la visión y el futuro de su nuevo juego de este tiempo prometieron que iba a ser un mundo compartido de disparo en primera persona un lugar donde hacer amigos y jugar con desconocidos entre los pantanos del viejo Chicago y los anillos de Saturno entre algunas de las cosas que mencionaron durante ese mismo año Bungie empezó a revelar el juego con trailers y gameplays algunos de los cuales mostraban a jugadores uniéndose a misiones o al mundo libre donde quisieran básicamente en la localización que deseaban en lugar de en zonas de aterrizaje ese es un pequeño pero muy importante detalle de todo aquello que cambió del Destiny original y que estaban vendiéndonos por entonces y el que podemos ver hoy en día con nuestros ojos debido a Activision si no me equivoco salta el copyright al pasar ciertos esos trailers de entonces pero podéis ver mucho al respecto si buscáis mi lista de reproducción que he encontrado algo raro sobre Destiny o si buscáis en mi canal cosas como la historia original contenido cortado seguro encontráis he cubierto casi todo lo que se sabe aunque eso es más de cara al gameplay y el contenido aquí nos vamos a centrar más en la narrativa el caso es que pese a estar anunciándolo seguían habiendo muchas cosas que aún no tenían claras y ahora regresando a la historia una vez lanzaron el juego todas esas promesas de marketing engañoso en cierto modo terminó pagando factura muchos se quejaron de la dirección de la historia y su diálogo señalando frases como la de nuestro espectro en la luna cuando dice la espada está cerca puedo sentir su poder cuidado su poder es oscuro en fin mira sabes hay muchas como esa vale y pese a que mucha gente le parece genial Destiny a día de hoy pues lógicamente se notaba que le faltaba algo parece que lo habían hecho con prisas en fin sabiendo lo que os he contado antes y aún sin haberlo jugado vosotros podéis tener una idea de lo apresurado que se sentía el resultado final de Destiny 1 cuando lo lanzaron después de haberlo reescrito prácticamente al completo debido a eso muchos jugadores como yo empezamos a investigar de nuevo el pasado de Bungie y del desarrollo de Destiny los trailers que habían lanzado y todo eso que nunca vimos en la versión final del juego entonces se señalaron muchos temas importantes como los personajes y misiones que no habían aparecido en el juego como el planeta Saturno el personaje del cuervo que por cierto iba a tomar un papel de los más importantes desde el inicio del juego y de cara a la aventura del guardián aquí podéis ver el trailer oficial Destiny 2013 vale justo ahora en este momento como veis el guardián se encuentra con el cuervo y este le pregunta que por qué la ciudad está encima suyo porque está como en su contra vale algo parecido pues al papel que toma cuervo ahora en Destiny bueno cuando resucitó después de ser Uldren que estaba en plan tío ¿por qué todos están en mi contra? pues bien eso parece que lo han retomado en cierto modo vale pero de cualquier modo os voy a dejar escuchar esa escena un momento si no me salta el copyright para que os hagáis una idea entonces le pregunta eso el por qué la ciudad está encima suyo y el guardián le dice que baje el cañón vale pero el bueno que baje el cañón para hablar y el cuervo le dice que así es como se habla en las tierras de cualquier modo esa era una versión totalmente distinta del cuervo Uldren que terminamos conociendo en Destiny bueno ahora hay otras escenas de trailers e imágenes que muestran misiones con cuervo en la que el guardián debía viajar a Venus para explorar el archivo de la Academia de Ishtar junto con la ayuda del cuervo vale entre muchas otras misiones en las que debía aparecer aquí tenéis un ejemplo vale aquí mostraban la aplicación Companion nuevo capítulo en Venus y este capítulo de la historia nos pedía ganar el favor de la reina y nos pedía ayudar al cuervo a lootear el archivo de la Academia de Ishtar vale y como os digo hay muchas misiones con cuervo que fueron cortadas y como os digo esa es una de muchas cosas que cortaron según fuentes de información tras ese encuentro con cuervo en el Destiny original íbamos a trabajar con él para encontrar a Osiris que por cierto y por cierto Neskrupp describieron al cuervo como lo más parecido al personaje de Kate 6 dando la impresión de que iba a ser cuervo o sea sí de hecho dijeron literalmente y cito básicamente quien Kate 6 es en el rey de los poseídos iba a ser el personaje del cuervo así que sí cambiaron bastante la historia luego en la versión oficial el cuervo era el príncipe Uldren en Destiny 1 líder también de la armada de espías de la reina llamada los cuervos y muchos pensamos que ahí quedó la idea original hasta que en 2018 Uldren renació como el cuervo y bueno no hace falta decir que su personaje ahora es lo más parecido a su idea de aquel entonces según fuentes la versión de Destiny original se iba a centrar mucho más en la historia una de las misiones empezaba con Osiris anunciando un dramático descubrimiento sobre los Vex y pidiéndonos desenterrar una ancestral reliquia en Marte otra misión cortada que nos llevaría a Venus a responder la llamada de socorro de cuervo en mitad de una pelea con Kaidos y muchas más todas las misiones por cierto terminaban con una cinemática de unos 3 a 4 minutos wow además según dos personas familiares con los planes originales el Super Cut tenía que ver con los jugadores los guardianes sumergidos en una aventura por rescatar al atento al estratega Rasputin así es en 2013 Rasputin iba a tomar un papel mucho más importante que el que tiene ahora mismo y ya es un buen papel el que tiene ahora mismo entonces ahí en 2013 Rasputin iba a ser secuestrado por la colmena en la versión original de la historia y estos la colmena iban a encerrar a Rasputin en el acorazado y si el acorazado ya estaba listo por aquel entonces hablando de 2013 decidieron recortarlo del destino original para sacarlo luego con el rey de los poseídos ahora toda la tercera parte del juego del original iba a tomar lugar en el acorazado mientras luchábamos por rescatar a Rasputin dijo una persona que trabajó en el juego así que fijaos lo distinto que iba a ser el juego que en el Destiny 1 original vainilla sin DLCs no hay acorazado y en principio íbamos a pasar un tercio del juego ahí vale que como veis iba a ser muy distinto hablando de rescatar a Rasputin con la ayuda de Cuervo y Osir en plan wow esta es una pieza de arte conceptual en la que podéis ver a Rasputin Exo no creáis que es una idea o una suposición este es el Rasputin Exo que debíamos rescatar en la historia original ahora en uno de los DLCs se supone de los originales y vamos a aprender que ese Exo de hecho es una especie de marioneta controlada por el Stratec lo cual me recuerda mucho a la historia de Rasputin y el Exo Failwinter pero sí este iba a ser Rasputin en la historia original como bien sabréis Ana Bray está trabajando ahora en transferir al Stratega Rasputin a un cuerpo Exo es en plan sí muchas de las cosas que estaban planeadas para 2013 hace más de 7 años ahora ya están surgiendo la luz en cierto modo y creo que es realmente sorprendente y por eso mismo le veo más valor al pasar por toda esta historia ahora Osiris también iba a tener un papel realmente importante e igual ahora ya lo conocéis de hace tiempo y se os ha olvidado pero durante todo Destiny 1 nunca llegamos a ver a Osiris había mucho lore diálogos incluso de pruebas Osiris o sea teníamos las pruebas Osiris y todo eso siempre nos hizo teorizar sobre él pero nunca llegamos a verlo de hecho había una imagen durante uno de los trailers del desarrollo mostraban los monitores de los desarrolladores cuando veíamos lo que iba a ser Osiris y no era un modelo terminado sí hay muchos muchos de estos temas misterios que he estado cubriendo por cierto en otros vídeos con más imágenes y más si quisierais investigar pero sí lo que viene a ser la historia es en plan es totalmente distinto entonces Osiris también iba a tener un papel realmente importante como os digo resulta que en la versión original del juego Osiris iba a tener un papel rollo Obi-Wan Kenobi iba a servir de mentor y de guía para el guardia iba a estar en un templo ancestral de los Vex en Mercurio muy probablemente el faro que luego reutilizaron para pruebas de Osiris cuando Kotaku cubrió esta historia estaban aún a dos años de que llegasen a ver las pruebas de hecho las pruebas a Osiris en el juego este apareció por primera vez durante la maldición de Osiris tarde 2017 ya casi terminando 2017 ahora Osiris iba a ser nuestro guía en la historia original como os digo y atentos tenía una asistente robótica que según la fuente de info de Kotaku fue retirada y rehusada y seguramente muchos de vosotros la conocéis hoy en día y era la desconocida Exo el Cipri aparentemente iba a ser la asistente de Osiris por aquel entonces luego otro personaje que fue recortado de la historia fue la inteligencia artificial de Marte el estratega Carlo Magno que iba a tener su propia incursión llamada la cámara de Carlo Magno en Marte o sea con eso no quiero decir que nos enfrentemos a él pero que lógicamente tenía que ver con él con Carlo Magno así que impresionante que recortaron una incursión completa hay de hecho gente que saliéndose del juego del mapa de Destiny y demás encontraron cosas como la entrada y poco más porque lógicamente no estaba ahí el resto del contenido pero si hay muchas de estas cosas que son mucho más que rumores rumores quiero decir que además de que Bungie las ha comentado de forma anónima el juego en el mismo juego hay muchas cosas que se pueden encontrar de ese modo luego otro contenido cortado incluye la luna de Europa vale y hablamos de 2013 y esto lo lanzaron pues el año pasado 2021 fijaos vale así que la luna de Europa ya estaba planeada la zona muerte europea que lanzaron en 2017 también estaba planeada en 2013 y un buen pedazo de Marte se lo pasaron a High Moon Studios para desarrollar la secuela de 2016 supongo que se refieren pues a FOS vale a las misiones que toman lugar ahí en Marte ahora el artículo se extiende mucho más hablando sobre el resto del desarrollo vale la persona que contrataron para montar las cartas de Grimorio con lo que quedaba de historia la reacción de la comunidad al lanzamiento y a los TLCs etcétera pero en cuanto a historia y narrativa esos pedazos de lore y contenido cortados los más importantes que jamás vieron la luz del día son esos de hecho por otra parte y esto es interesante en este artículo de IGN mencionan muchas cosas sobre la historia original de Destiny vale pero quiero citar esto vale y es Christopher Barrett director de arte de Bungie vale que nos decía el tipo de cosas que podíamos esperar en el futuro vale los lugares los lugares que podíamos esperar visitar vale al menos antes de que cortaran el contenido y mencionaba la brecha del cosmódromo las ruinas al eje de la zona muerte europea los pantanos de viejo Chicago flotas de nave flotando los anillos de Saturno la boca del infierno en la luna las profundidades de la recife naves pirámides gigante obsidianas naves tumbas de millas de longitud y mucho más y hoy hay un montón de esas que es en plan wow en plan esta descripción la verdad me sorprendió un huevo porque lógicamente las pirámides ya las hemos visitado pero por aquel entonces creo que ni siquiera habíamos llegado a verlas todavía en la pantalla de carga aún no lo habían lanzado cuando lanzaron esa entrevista si no me equivoco sabes también habla de tumbas naves tumbas de millas de longitud eso podríamos relacionarlo con las pirámides también en cierto modo o sea la pirámide de Rull básicamente es algo parecido vale ahí tiene como una especie entera ahí cristalizada y si se podría considerar una tumba en cierto modo también además por cierto hay una teoría de que todas las pirámides en sí son como tumbas de mundos por así decirlo ya no me voy a liar con eso pero definitivamente es interesante esta descripción ahora este es un pequeño tema que os voy a comentar pero esto esto que os voy a decir ahora mismo forma parte de una filtración que no ha sido completamente confirmada por lo que tengo entendido vale básicamente la historia original nos iba a llevar a descubrir que tanto el orador como el viajero son realmente malvados momento en el que íbamos a ir con Cuervo para trazar un plano o algo similar básicamente Cuervo iba a ser uno de nuestros mejores compañeros los más importantes incluso durante los momentos finales de la historia original al menos ese momento en el que el viajero es mal y nos damos cuenta de ello de nuevo esto último que os he dicho no es citado por Kotaku y si no me equivoco aún no ha sido verificado al 100% pero además de ser importante mencionarlo en caso de ser verdad porque se supone que viene de fuentes anónimas de Bungie vale es simplemente que no lo han confirmado tal cual no lo ha confirmado Kotaku por ejemplo que de ellos nos fijamos pues de cualquier modo quería citarlo porque Luke Smith recientemente bueno recientemente en 2015 se le escapó algo realmente importante recientemente lo compartí con vosotros igual ya lo habéis visto vale pero creo que hace falta citarlo de nuevo este es el momento en el que este man de Game Informer le está entrevistando a Luke Smith a Bungie le pregunta si el viajero es secretamente malvado atentos a la reacción de Luke Smith tanto por la reacción como por las expresiones y lo que dice al final con el tiempo hablaremos más al respecto es en plan vale tío te han pillado definitivamente esconde algo el viajero y he hecho varios otros vídeos sobre el por qué es malvado vale no basándome en esto precisamente sino en otro montón de razones vale por ejemplo ahora sabemos mucho más sobre la oscuridad que sobre el viajero entre otras cosas vale o sea por ejemplo la oscuridad nos hace recordar para aprovecharse de esos recuerdos vale nuestras debilidades y demás pero por ejemplo el viajero también nos hizo olvidar no sabemos exactamente por qué pero posiblemente probablemente también por sus propias intenciones sus propias metas así que de nuevo mi opinión por ahora es que ambos son muy extremistas tanto la luz como la oscuridad hablando del viajero las pirámides el testigo ahí nosotros tenemos que buscar el modo de encontrar el equilibrio usando la luz y la oscuridad entre otras cosas pero hey nos estamos yendo del tema como Luke Smith ha dicho con el tiempo hablaremos más al respecto mal ya se sabrá ahora hay mucho más contenido cortado arte conceptual aún sin usar en el juego y mucho más que he cubierto en otros vídeos muchos los cubrí en la lista de reproducción he encontrado algo raro sobre Destiny si no recuerdo mal y también podéis buscar en mi canal pila de vídeos sobre contenido cortado arte conceptual historias que quedaron pendientes y más para hacerlo podéis ir al buscador o sea en el canal hay un buscador clicáis ahí ponéis cualquier cosa que os interese he hecho miles y miles de vídeos seguro que encontráis lo que buscáis ya sea contenido cortado arte conceptual lo que sea he tratado de cubrirlo todo lo mejor posible lógicamente hay vídeos de 2013 que sabes igual no son los mejores posibles pero ahí estábamos mejorando en fin si tenéis curiosidad os dejaré links a las listas de reproducción abajo en la descripción como digo podéis buscar directamente en el canal y esta por cierto es una de varias chapuzas por ponerle un nombre en la historia del desarrollo de Destiny de Bungie hablando de este corte de historia luego por ejemplo está el hecho de que sacaron el TLC señores de hierro solo para PS4 y Xbox One cortando por completo a los jugadores de Play 3 y Xbox 360 que no fueron avisados y que dejaron el juego o se vieron obligados a gastar el dinero que igual no tenían previsto gastar y ya ni hablamos del contrato de Bungie y Activision que fue filtrado en fin ese y otros muchos temas también los he cubierto en el canal podéis buscar contrato de Activision o contrato Bungie y seguro que os sale pero ha pasado tanto tiempo desde entonces que verlos ahora después de todo lo que ha cambiado todo lo que sabemos cambia mucho la perspectiva así que igual otro día retomamos esa información para ver que podemos sacar de nuevo de todo eso por ahora espero que os haya gustado el vídeo sin recuerdo muchísimas gracias a todos y y Gracias por ver el video.